No salgas, no salgas. Muy buenas a que... ¿Por qué mi casa está rota? Está rotada. ¿Por qué mi...? Camilo. ¿Sabes qué pasó? Camilo. ¿Sabes qué pasó? El creeper salió de la nada. Sí, ¿qué pasó? Dime. Sí, dime. Eso pasó. Ah. ¿Y por qué pensaste que era buena idea? ¿Nadie te contó que tocarle las pelotas a la mano mucho después de ese perjudicio para tu sal? ¿Cuándo te estás? Seguimos con lo que te estabas haciendo durante como cuatro días. Desde ayer he estado todo el día. Estaba tocando las pelotas. Esa es la parte principal por la cual no sé qué parte es editar de las grabaciones de ayer. Le voy a poner a... A este que está. A mí, a mí, a mí. ¿Qué? ¿Tú también la tienes adentro? Ah, no. Es Mackenzie. ¿Qué fue? ¿Qué fue con qué? Hola. Disfrute, papi. Disfrute. Che, Camilo. ¿Qué onda, hija? Es que esto. ¿Dime? Camilo. Dime. Dime, dime, dime. Te voy a terminar sacando de esa chita, ¿eh? ¿Esa qué? Ve a dormir, ve a dormir. Ah, no. Pero Mackenzie está en el cerdo. No se puede. Uy, casi me tiró sin estamina, ¿eh? ¿Me acompañas al Nether que tengo que ir a buscar un poco de decoración, Camilo? Ah, no. ¿Por qué? Capido. ¿Sabes quién va a ir al Nether? ¿Quién? No sé, pero yo no. Estoy harto. ¿Harto de qué? ¿Qué pasó? Hazu, hazu. ¿Qué pasó, Camilo? El Nether, eso pasó. ¿Qué mod tan asqueoso? ¿Cuál? El del Nether. Hay varios. ¿Por qué? ¿No pudiste? No. Lo hace aburridor. O sea, si fuera difícil en un buen sentido, pero no, lo hace aburridor. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Sí, que yo sepa ir a un par de plantitas. Para empezar, tu estimado mod del Nether hace que por alguna razón aparezca en un sitio aleatorio en el Nether. ¿Tú? ¿Pero si yo aparezco siempre en el mismo lugar? Sí, 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 sí. Deja tú. Dices tú, bueno, me hacé el camino y regreso al portal, ¿puedo regresar? Pues no, porque cuando regreso al portal y me meto, me dejan un punto buggeado del mapa. Y yo digo, ¿por qué no te pones un punto en la casa ya que tú tienes OP y debe ser por eso que tienes OP? No sé que lo hago, pero no, sencillamente no, me niego. Ah, se niega. Bueno, Camilo, ¿qué quieres que te diga? Si no te gusta la picha para que te la comes. Bueno, ¿tengo razón o no tengo razón? No le piques a Pincho. ¿Dónde estás? Comiendo. Ahora subiendo a mi casa, ¿por qué? Olvídalo. Yo me voy un ratito al Nether. Que tengo que ir a buscar decoración. ¿Quieres que te entrega algo? No. Me hace acordar cuando iba al supermercado, ¿sabes? Este teleport largo se cierra. ¿Cómo? ¿Por qué no entras con nosotros, Joss? Ah, yo tengo tiempo, pues pasan los modos. Dale a... Te lo mandé por privado. Camilo, el chiste de reparar lo que rompiste es... Los bloques quedaron abajo, Camilo. Una otra cuenta. Puta, el celular. Bueno, ya la verdad. Sí. Quedando, acabando. Camilo. ¿Qué quieres? Las cosas que hiciste, lo que hiciste con el hacha, los bloques no es que hayan desaparecido. Están debajo. ¿Sabes lo antiestético que es eso? Uy. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan triste? Porque ya le gritaste, pues, a Camilo. ¿Le grité? Yo no lo grité. Le hablé bien. Le hablé como un niño adulto. Como debe de ser. Hola, Camilo. Y me va a matar un zombie en una gallina. ¿Qué se te ofrece, Ramados? Vamos a empezar con esas, Camilo. Y hay un creeper gigante acá. Muy bien. Tóxico, tóxico, tóxico. Oye, Camilo. Dime. Hay una misión que me dice que tengo que hacer un ataque descendente que dure 5 segundos y luego pegarle a un enemigo. ¿Sabes en qué lugar del mapa sale eso? O sea, en qué lugar del mapa hay un enemigo en donde le pueda caer de arriba casi como que de 500 metros. Yo sí. No. Me dirías que derro. Te vas al nuevo territorio, al eléctrico. Y hay una misión. Bueno, hay un jefe que está arriba del todo. De ahí te tiras y casi siempre hay enemigos a los que puedes saltar, ¿sabes? Esa, la que dijo Camilo. Camilo, ¿necesitas ayuda por allá? Está todo triste, ¿sabes? Y Camilo, pues. Y eso que el martillazo lo pegó él. No aguantó un martillazo. No. La que no aguantó el martillazo fue mi casa. Sacas a mal hecha, pues. No aguantó un martillazo. Vale, chas. Vale. Menuda obra de arte que tengo acá. No la comprendes. Ay. ¿Sabes? Yo hacía como que tenía hambre. Y era que tenía el celular en el bolsillo del aurigo. Que es como un cangurito así. Ah, te estaba vibrando. Y estaba vibrando. Y digo, puta, tatá, me lo tengo, eh. Tiene hambre, no sé, a mi puta, eh. Había puesto el arma a las 7. Y era que vibraba y vibraba. Tatá, tatá, me lo tengo, eh. No me di cuenta, era... Se va a volar y digo, venga, joder. Ah, ya nomás me faltan 12 más uno. ¿Por qué no dices 3? No, no tentemos a McKenzie, pues. Vamos, así la revives de paso. Para los trolleos, sí que está. Ya, suponte que digas. Ah, cierto, que le dice que hoy a McKenzie jugara al devor. Ups. Bueno, maña. Si puedo, mañana te lo mando, Camelo. Me dijo, me dijo McKenzie que te... A ver, primero, háblame tranquilito. Contento. Con esa cara de felicidad. Es que a McKenzie le mandé un juego. Para... Para... Medio de terror para jugar. Que se llama The Burr. Y... Es multijugador. Y me dijo McKenzie que se podía mandar juegos. A ti. Que ya te mandó. Ah, sí. Me regaló el... El Leoportet. Híjole. Estas veces están complicadas. Me perdón. El Leoportet y el Portal 2. Si no es firmar. ¿Por qué te lo puedo mandar a ti y no a otras personas? No entiendo. Buah, estas sí están complicadas. ¿Tú de dónde vivías, Camelo? En la casa, en la casa. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. ¿Por qué? ¿Y dónde tienes anexado la cuenta de Steam? A los compias. ¿Por qué pueden mandarte McKenzie cosas y yo no le puedo mandar a otras personas? Pues yo traté de mandarte a ti cosas, ¿o no? ¿Qué te salió? Creo que un parto territorio que la moneda es muy... Es muy disparo. Y hasta donde siempre McKenzie es argentina. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Yo? Yo también soy argentino. De la cintura para arriba. A ver, di pollo. Pollo. A ver, hijos de perro. Pero me... Ah, di pollo. Decí pollo. Pollo. ¿Y cómo se escribe? ¿Con doble L? Con doble L, pues. No, pollo. Con I-O. No, dicen pollo. O S-H, pollo. A ver, di pollo. Pollo. No, no, di pollo, pollo. Polla. Ya veas que sí puede. Dije polla. O sea, sí puede. O sea, ya. Si es que no quieren. Pollo. Bueno. Ha llegado el momento que todos esperamos. Tengo ganas de comer un pollito. Pollito. A las brazas. Pollito. Con jamón. Con jamones. Voy a cenar. Ya regreso al rato. Mentira, se va a desuquear con locos. Ah, qué bueno. Hasta luego. ¿Me podés hacer un favor, Camilo, después? Ah. Puedes entrar después un minutito al portal del Nether para yo poder salir. Estas frases no me gusta decirlas, pero te lo dije. Te lo dije, ¿qué? Es que estoy medio lejos de donde tengo que estar y estoy recogiendo, recogiendo, eso a bloques de decoración. ¿Quieres que te lleve algo? Te vuelvo a preguntar. Si quieres, pues ojos. Que son buen combustible. Ojos. ¿Cómo ojos? Ojos, de los que salen en el techo. ¿Eso es combustible? Sí. Ala. ¿Sabías que yo le hice review al Enderio y al Ender Utilities? ¿En mis tiempos mozos? Fue, antaño. Fue el señor antaño. Fue hace tres años. Antaño dice, culero, culo, patín. ¿Qué es el señor? Camilo, te noto un poco áspero. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿No te pusiste cremita hoy? Ah, no. Se me acaba la batería. ¿De dónde? Batería. ¿Cuándo? Loco. Vale, entonces me dijiste ojos, ¿no? Sí. Ah, tengo para... Por cierto, estas semillas daban polvo. Habían semillas que daban polvo de hueso. ¿Cuáles eran? Y tintes. Esto da tintes, ¿no? Esto da tintes. No. A ver, polvo de hueso, polvo de hueso. A ver, creo que estaban agarrados a huesos. Directamente los que daban polvo de hueso. ¿Qué pasa? ¡Miren! Una dungeon. Sin buscarla ni beberla. Pero... ¡Ay, la puta madre! ¿Cuál que está? ¿Qué pasó conmigo? Llegó, en las montañas. ¿Qué de esto? Lo encontré, lo que te daba, las plantas que te daban polvo de hueso, es esto que es, y estas me dan polvo de hueso, polvo de hueso y semillas de hueso, estas son las que que tienes, tenemos polvo de hueso infinito camino, vas a poder hacer tus cositas, pero los ojos no los encuentro eh, también en el techo, ahorita voy por ellas, necesitaba combustible, combustible rudo, voy a llevar 40, necesito un par, vale, en el techo ojos, ojetes, que me cuelgan ojetes, ya los vi, y puedes tirar las semillas, eso se multiplica, básicamente hay unos que crecen más pequeños que otros, los que crecen más pequeños dan slime, los que crecen grandes son combustible, y luego te dan una cosa que es como un ojo con su nervio, y estas son las semillas, pero lo que estoy viendo es que se demora muchísimo en crecer, no, no les han visto el bombillo, o por ahí tardan tanto que, por más que le pongan mucho tarda, porque es que ni siquiera lo consume, porque es que ni siquiera lo consume, ah vale, eso ya es otra cosa, uuuy, setas luminosas, que dan glows, hola, ah ya hablando de mods, yo tengo que empezar con el rustic, rrrrrr rustic, y no, no vas a poder empezar con el, ese? no, no esta acá, no esta acá, ah no, no esta, ah no, no esta, ah no, no esta, ah, que estuviera feliz, que estuviera feliz, quieres, si a ti te gusta más, tanto ese, creador de contenido, quieres que te haga un servidor con, después de esto, con un pack de mods de Soundcraft, esta bien, quería hacer uno, de aventuras, encontré un mod, que cambia el sistema de peleas, que le tienes que dar a la x, para empezar a, activar el modo de pelea, y, esta super bueno, porque es eso, tu avísame, y yo te la, eh, yo la meto, yo la meto, ah, agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, que difícil de encontrar, que son esos objetos, eh, que es esto, hay un punto en el que salen bastante, o, la de morir, porque, hay tinta, en el Nether, sirve de algo, la tinta, supongo, a ver, voy a empezar con el maná, acuérdate, acuérdate que tenés, un loto de maná ahí atrás, eh, para usar, un loto, un loto, el del culo loto, no, de camino, así como lo océano, dónde king es guía, qué esimerk, que bueno, who es una salida, hay hoy, hay algún punto de adiv financedí, no hay algún que Peter, Sobreviviendo Sobreviviendo Me la están poniendo Ay, cómo me la están poniendo Ay, 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 ay Ay, 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 adiós ¿Te acuerdas lo que me habías dicho de no morir de nada? Te noto súper desanimado ¿Eso es un hombre? Creo que hay un chico sentado Es una mujer que no morir de nada Es un chico Es un chico Uy, yo ya Yo ya le iba a tocar las nalgas Estilizante J Te muerdo Te muerdo Te mueres, 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 me mueres, joputa. Está un poquito complicado ver tus cosas también, ¿no? Me hago la bollón, si quieres te regreso. ¿Y por qué no lo puedo hacer yo? ¿Crees que no soy capaz? No, pero te noto como... ocupado. Camilo. ¿Eh? ¿Me tiene una gasa? No sé, estoy leyendo así que... No me afecta. Con madera viviente, uno de oro y un pétalo. Pétalo, loco, güey. ¿Cómo peta, no? ¿Pétalo? ¿Lo petaste? ¡Lo peto! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me hace falta por madera viviente. Vale. ¡Oh! ¡Tus ojetes, mira! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Eh? ¿Para qué son las Black Apples? Ni idea de qué mod serán. Del... O sea, crecen como... ¿Puedo hacerme servicios de esto? Black Apples... Uy, las voy a plantar en la casa. ¿Sobre qué crecen? ¿Sobre qué crecen? Sobre Netherrass, creo. Después las vamos a probar. Ahora no, porque como... Entenderás, ya que encontré los ojetes, no quiero volver a morir. Mmm... Falta madera. Me da bronca que hayan plantitas que simplemente te prendan fuego por la capacidad de prender fuego, ¿sabes? ¿De qué no está en este servidor, no? Como que no está en este servidor. ¿En este servidor? ¿En qué servidor está? No, creo que no. Ah... Me ayuda a estar... Lo que tengo que hacer para conseguir un objeto... Ah... ¿Nos movemos para allá? ¿Te da un ojo? ¿No, no? ¿Te da uno solo? A eso me refiero Uno y también debe dar la semilla No se podían cambiar al Discord, ¿no? A ver, yo le dije a Camino Sibas Ni idea de qué hizo después de que yo le dije eso ¿Estuvo bien, pequeño Padawan? ¿Ya no hiciste lo que te mandé en tu chat? ¿Me mandaste que tenía que poner un R? Exacto, ¿ya lo hiciste? No Ah, bueno, ¿y entonces? Ah, anda de mandante No, ¿qué va? Para nada Me estuve esperando todo el hijo de puta de día Por la culpa de alguien de un mundo que estaba mal generado Bueno, tengo trabajo y yo también en el nether, tranquilo Claro, claro Nargas Nargas dice ¿Qué hiciste? ¿Qué avanzaste? ¿Qué rompiste? ¿Qué dañaste? Estoy ayudando... ¿Dañaste la casa? Estoy en el nether buscándole a Camilo Dañar la casa No, no la dañé yo exactamente ¿Y este cráter? ¿Tienes algo que decir? ¿Camilo? ¿Has acercado a un cráter en tu casa o no? Sinceramente ¿No es malo? ¿Qué le pegaste? ¿No era malo? Se generan muy arriba esos objetos ¿Sabes, Camilo? Que solo pones las de alrededor, ¿no? Sí, me acabo de dar cuenta Lo mismo con la piedra No vayas a poner un poco de piedra Porque no te la va a... Te la va a... Sincerar ¡Vamos! ¡Viene PC! Entra al nether un momento y me pasa No, no, no Yo al nether no entro Yo no puedo salir de nether Hablando de nether Creo que te va a tocar quitar el mod Y volver a reiniciar el nether ¿Qué mod? Te pones los hongos, la vegetación y unos ojos flotantes Ese ¿Por qué? ¿Qué pasó ahora? Cuéntame ¿Por qué? Porque hoy nos arruinó la vida a Camilo y a mí Básicamente Básicamente Vale, ya tengo eles Gracias, mini De nada Ahora lo otro que te quería comentar Tú sabes Cómo se le mete el Uth Great A las armaduras del A las armaduras del este Del enderayo Sí, en la mesita ¿En qué mesita? Ah, no En un ámbil Ajá Con experiencia Pero Sí, pero ¿Qué le meto primero? Ah, los capacitores primero Y después Pero ¿Cuáles son los capacitadores? ¿Los cristalitos? Sí O sea Esto Unos verdes Eran verdes en aquel tiempo Tenía uno Pero Por lo que veo Tiene la mochila Bueno, no sé Comida Igualmente O sea, ya lo miré O sea, ya lo hice Y lo puse Y no coge Comida Papá Jugo La niña Papi ¿Me das jugo? Por favor Gracias Eso no era para ti Era para Camilo ¡Camilo! ¿Eh? Toma este Y prueba una de estas A ver A ver ¿Qué meten? Ah, bueno Tengo todos los mundos llenos Bueno, regálame Por favor El NPC A ver ¿Qué da? Ah Aquí está Vibran Crystal Míralo ¿Este es el que tú dices? Sí, uno Ah, la admiración Este es el que hay que meter Adentro del shunke Sí Efectivamente Ven y mételo tú Y verás Te regalo la pechera Ahora Mételo allá Ya, allá está el yunke Del No, ese no El otro El que está más oscurito Eh, ese mismo Vale Digamos leyendo No upgrade item Me equipe A ver Al upgrade Make some more words Elytra that man's flame Elytra that play Ya tengo lo que me dijiste Eh, ahhh Me imagino que se daña una Acá dice que Hay que meterlo primero En un tanque de fluidos Con experiencia ¿Para qué? ¿Cómo así? Hot shifter Eh, microambil Elytra Empowered Y Glinder No Esto es una modificación De por sí Debe de haberle que meter otra A ver Es el enderario, ¿no? Es que le hice la review No hace tanto Ah, no Si tú estás por la review De tu antigua 1.7 No, todo cambia Y bueno El tema Hay que Me parece que hay que meterle capacitores Pero no sé cuáles A ver Increase Energy Storage and Speed Range of Machines Machine Upgrade Machine Upgrade No No puede ser Porque esto es para máquinas Ya hice Lo otro ¿Varita? Ajá Hola J Varita Seguecito Ah No lo tengo ¿Dónde fijas estaba? Varita y flor Que te mandé a hacer Por la mañana Bueno, tarde No es que te mandé a hacer Ojo, ¿eh? La flor está La varita ya la encontré Ahora la flor La flor la tenía en el inventario Camila, después ¿Querés que Busquemos Una zona para hacer la casa? Ajá No sé ¿Dónde fijas Deje la flor? Prueba Prueba de hacer Un Un Fluid Tank Un Fluid Tank ¿Y pa' qué? Supuestamente Para Estar 100% Existe estar 100% ¿Y si la dejé puesta? Micro Ambit ¿Cómo que la dejé puesta? Empower Y Glinda Hazte el creeper Hazte tres Hazte tres de las que te dije por la mañana Te va a ayudar mucho eso Déjamela Sneder Y te hago ahora Lo del NPC Déjame Déjame eso en un cofre En cualquier cofre De los que tengo ahí Y Si me puedes hacer el NPC Mejor Pétalos Pero land of lakes Pétalos Café ¿Qué hacía la manzana Camilo? La regla ¿Cuál era la letra De la capa? Z ¿De dónde me dejaste? Ah Lo tengo en el inventario Y ahora te lo llevo Tenemos 6 No El Fluidic Tank No sirve porque Lo regeneras Con experiencia Pero Una cosa la más O sea Sé que hay una manera Pero ¿Cómo Viste De cosita de experiencia ¿Cómo La volvés a agarrar? Shift O sea Shift y click Le das al tank De los que tiene la más ¿No? Y hay otra cosa Que es del Ender Ayo Que es como una Mini Pirámide Con una varita Que eso sí los guarda Y ahí te dice Cuánto es coger Cuánto es quitarte Cuánto Porque O sea Yo por ejemplo Sin darme cuenta Le di como Tres experiencia La guarda Ah bueno Shift y click Y se las vuelves A Las vuelves A Darme Flyna ¿Dónde estás Cosmino? Afuera Estoy mirándolo El botania Afuera Bueno ¿Dónde están los cofres? ¿Cuántas porquerías Me metieron A este modo? Sí, hay que meter a porquería Bueno Demasiado Ah, yo si mal no recuerdo ¿Tú qué tienes del ¿Tú qué tienes del Del enderío Que agarraste de cofres? Porque Habían unas cosas Que nosotros agarramos Del nether ¿Agarraste una de esas? A ver Voy a ver si me dejan Ben y yo Ben y yo Ben y yo voy mirando eso Ya lo tengo Ahí te dejé la Fíjate si le puedes meter Esto que te dejo ahí ¿Vale? Ahí te dejo la Ay, hijo Es como menos mal Estaba encima de un bloque Si no me secuestraban Ah, ya, ya Ya, ya Porfa, la NPC Oh, tengo un spawn de arañas ¿Qué tiene que darte el NPC? La puta madre Tengo un spawn de arañas Camilo Camilo Ya te digo Camilo Ya terminé El lingote de cobre Camilo Se los pongo en el spawn Mambo No, nada más A mandar hasta el spawn La madre No me No me seas Y tampoco La vas a poner Tanca No, es que Uy, hay contra el spawn A ver Todos van a vivir cerca de acá Yo también lejos Probablemente no Probablemente no Vale, por eso lo digo Le voy a poner el spawn La casita la tengo Literalmente Un poquito A la ñoni Listo, ya tengo Las tres flores ¿Y por qué no te vienes a vivir Con Camilo? ¿Por qué no vamos a mudar? De ¡Ah! O sea Yo porque estoy Inmersa A un mundo De aventures Aventures Hola, se encuentra un dragón Ya me lo he cortado De hecho Hola, te vuelvo a caer Me encontré uno De hecho Literalmente El que me encontró Camilo El que me encontré Ya al inicio El midnight Sí Me encontró a mí, sí Y literalmente Maru me dijo Corre Sí Dragón del midnight ¿Pas qué corre? Del midnight Ah Sí, en el midnight Había un dragón Ay, puto espantarañas Ay, no ¿Cómo la mato? Bueno, y perro Ay, qué es esta Esa es de ventana Me imagino Ay, encima hay lápiz ¿Qué hago? Con amor, Mackenzie Con amor A ver Tú te vas a llamar Minerales Ya 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 A ver No te la compliques, eh Te iba a poner algunas Estúpidas Estúpida Ya me viene Eh Modelo Ven, mierda Uy, que le puedo poner Cuerno Ven, mierda Uy, pero no le diga mierda Pues Uy, ya me envenenó Por un dragazo ¿Misi? ¿Qué? Uy, ¿ana enojada? ¿Qué? No me envenenaron No Buenas noches, Missy No me diga que no comió la maderita Pues No, es esa voz Son la familia de Mackenzie ¿Eh? Haciendo un poquito la mierda Es que literalmente Te tuve que mandar Fotos de los juguetes De tu familia ¡Ay, hijo de puta! No, mira, Mackenzie Que alguien se le comió Su roble favorito Ah, me mató ¿Todo bien, Mackenzie? ¿Tienes algo que comentarnos? ¿Cómo? ¿De qué mod y qué material era, Annie? Eso es del Raid ¿Todo un milagro de casa? Bueno, de... Sí, material O sea, sí Te doy la mena, ¿no? Este es el telama Sí, sí, sí Quieres la mena No, no existe la mena de esto ¿Por qué no? Ah, porque hay que fusionarlo Tengo que volver a casita Venga, Missy Sí, dígame Hace frío, ¿está lejos de casa? Es una mena cuando la damos Copper Ore Copper Ore Por Copper S No sé, la mena es verde Tengo que caminar un montón O sea, es gris Y pedacitos como verdes Camina, me regalás una camita Lo pongo Ahí me regaló una camita Para intercambiar por oro De momento Ahí me regaló una camita Déjame mirar Si tengo el león por ahí No, por hierro Para fin Porque si no, cada rato Voy a tomar por culo Literalmente voy a estar en el lobby A ver, voy hacia el lobby Hijo de Casi me secuestran ¿Qué es lo que hice con quien latino? Me encanta, ¿eh? Voy a dejar un momentico el inventario No estamos Chicos, para mañana pongo una tiendita, ¿vale? No No Ahí me pegó Creo que te rajaron putia ¿Tú te das cuenta que no puedo decir absolutamente nada coherente, no? Exacto Te rajaron, pero uff Voy hacia el lobby Hiciste hola y te mandaron a la mina Dejar que agarre mi tumba y voy Hiciste hola y ya te dijo culpa, ¿eh? Hay un creeper al lado La puta, vale, tuve que limpiar la suerte Muy raro Bajando, chicos Encima hice una mina gigante ¿Cree que te pasa la Cors? Así la hace en un punto ¿Te la paso? ¿Por qué de momento no vivimos cerca? Digo Cállate la mouth ¿Por qué tan agresivo? Gracias Ya te ayudo Qué amable Uno quiere ayudarle, mira cómo se pone Te mandaron a la mierda No, quédate callado No, sí Espera, 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 camine, camine ¿Le hice larga la mina? ¿Ete? Mira ¿Pusaste el martillo? No No, la piquita A mí me ha dado Pusalo Después piden ayuda, ¿sabes? Es que ya le pide más que nada Ayer camine Ya no hay gespeto por aquí Acá está tu experiencia El spawner Escuché un esqueleto Teque Mártelo, mártelo, mártelo Ah Esqueletos Creepers Amacreepers A ver, ¿y vos te comoré eso, no? Eh, no La chayita A ver, ¿qué tex? ¿Cómo es la banda? ¿Cómo es la banda? Listo Ya tengo las flores ¿Qué más hago? Qué rarísimo A ver, Camilo Acomódaselas nomás Sí, sí, ahí me fijo Bueno, espera, creo que tengo la varita ¿Qué tienes? Muéstrame Nada, va a ser las endoyamas O sea, ponle Configurarla y que le dé la energía Y ya Las endoyamas ponlas Eh, no No tienen que haber bloques Para que funcionen a 100% de su capacidad Las flores del botáñez Tienes que ponerla de tal forma Que no estén pegadas a nada Igual, Camilo Esta es una casita provisional O sea, tienen que estar siempre En perpendicular Pon esta, por ejemplo Exacto Ahí Y puedes poner esta Puedes poner esta aquí O sea, pueden estar así Pueden estar en cruz Pero no en más Y luego le das una varita Y le das click a cada florecita Al cuadrado de ese café Y después al cuadrado de la tarde le das a la jarrita Ahora, cuando puedas Haz un reloj de maná Y usamos el reloj de maná Con arena Para hacer un dispositivo Para que te vayas soltando carbón Y las hechas estén generando maná Bueno, ¿qué hace el mineral de plomo pobre? Pobre, dijo Eh, nada Y el de cobre Porque tengo los donos De momento Darme de comer a mí Pero más allá de eso Nada más Pero Ah, vale Es al revés Si usted cree que es correcto Coger los cofres Según nos vaya hallando No, no los cojo No los cojas Ah, pues muy tarde Dependiendo lo que quieras Ese es muy cochino Tu padre Vos tenés que agarrar Y abrir Ese es muy cochino Porque según voy encontrando O sea, voy buscando los geóculos Y si veo un cofre Lo voy agarrando O sea Agarrar, no coger Camilo, 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 Camilo Estaba dándole click derecho A los cofres Con la mascota Gaste en la mano De hecho De hecho La mano Joss Jugó a las cogidas ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Joss Cuéntame ¿Cómo se juega? Joss Jugó a las cogidas Sí, sí, sí Acá se juegan las cogidas Qué rico Lo voy agarrando Poco a poco No está funcionando Pero Estos son en dos llamas ¿No? Hay un teleport Y O sea En lo alto De alto De todo Y hay que desbloquear algo Déjalo ahí A ver la barriga Que dice Que hay que rezarle A las tres estatuas Algo así Vale Ahora Tíralo Tíralo Tira la madera No te voy a mentir No No me ubico En la planta Oh Mira Bueno Son hornitos ¿Vale? Mini hornitos Y ahora Ahora que empezó Ahora que tiene un poco de maná Y se activó Ya no es el mismo bloque Que era antes Agarrás el pétalo negro Y lo metés acá A ver cuánto te da Puede mandar Puede darte El loto Puede darte Desde 10 A 5.000 unidades Es muy poco Es muy poco No Che El El de lingotes La plantilla de lingotes ¿Dónde está? Creo que voy a fallar No Esa me falta Pero Se nos perdieron algunas Porque nos explotó un creeper Vale Hago una nueva de lingotes ¿Vale? Ah De lingotes Mira los que faltan acá Aquí están Aquí están Todas las que tenemos Faltan todas Faltan un montón Pero tenemos los patterns Tienen los patterns A volver arriba Tienen los patterns Tienen este Tienen este Tienen este Tienen este El palote Falta uno De lingote Falta de lingot Pero hecho ¿Me prestas un lingote? Sí, ahí acá Espera, acá Hay que vayamos a elegir No se vea la casa Ya No, no, no Voy a ir dejando Haciendo mana Mientras Lo que dijo Lo que dijo Yo Che, por cierto Hay que meterle oro A esta mierda ¿Tienes oro? Ahí hay bloques Yo ese montón De minerales Los voy a dejar No te preocupes ¿Cómo que dejas? Sí La fuerza la hice yo Pero pues Bueno Si quieres te meto Un TP aquí Después ¿Qué le va a meter? ¿De hecho qué? Igual no pueden estar Tan lejos ¿Sabes? Obligame, perro A ver Es que estamos Un poco rodeados De dragones No sé Pues de esa mismo A mí Vi un bosque Que no tenía Curiosamente Lo único Raro Es que hay Mandragoras Sí Aquí Voy a dejar Marcar A ver Hijo de puta Pobrecito Porque hijo de puta Tocan un gran doble Malparido Motto No sabía que era colombiano Lo del Man es ilógico O sea Le meten mierda Que ya estaba De por sí Hace rato Es que Si quieres Me fijo La Si quieres Me fijo La review Que dice yo A ver Como era antes No Es que Todo lo cambiaron La mod Estaba tratando de verme Una huevón Pero es que Es una pereza Inmundo Yo regreso Pero Le metieron algo Más interesante El modo O simplemente Para joder La vida Para joderla Uno Literal No me acuerdo Como era Esto había que Meterle piedra ¿No? Mete cuchillo Mete cuchillo Mete cuchillo ¿Qué otro Si esto era acá? ¿Seas mamón? Hay un logro De despegarle A un águila En el volano ¿No? ¿Qué? Opera ¿Tú le entendiste? Yo sí Hola A ver Macassi Macassi Tiene capacidades Superiores Para hablar Con animales Es un tractor Viven 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 No Está imposible Despegarle Pues Es lo Doctor No Está difícil ¿Cómo? Yo lo logré ¿El poder Del amor? Cuénteme Su secreto Maestra Uy Ay Ahí queda Esa mierda Aquí va Ah Es que Ahora vine Tiene sin nada ¿Sabes? Sí A ver ¿Qué es? Mineral Ah Cobre Pobre ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? O sea Sé que no me sirve nada Para mí Pero lo que yo tengo ¿De qué modo es? No te digo Espera No es el que habías pedido tú Snake Sí, pero lo habrá encontrado No lo habrá picado No Lo piqué ¿Y te lo dio? Sí ¿Qué pasó? No, no sé Yo Llevo todo el día Vamos En serio Lo puedes decir acá Amigo De Raycraft ¿Sí? Sí Tengo varios de esos De hecho en casa Le encontré la mina también Pensé que era muy común Tengo un prueba Strip resist Espíritu ¿También ya qué más? Qué susto Encontré una mina De cobre pobre Por si las moscas También tienen Eso en el En el spawn ahora ¿Qué? Cobre pobre Sí ¡Ah! ¿No llegas? Es que Me mami Mirá que lo dice ¿Sabes? A ti no se te puede ganar A lo mucho empatarte ¿No? Bastidioso Es más de esos Lagacos A mi árbol A ver Ahora sacamos todo el mineral Pero ¿Para qué sirve? ¿Qué cosa? El cobre pobre ¿Y si le das a la uva? No, es mía ¿Para qué sirve? Para avanzar en el mod del Rekka ¿Y qué hace el mod del Rekka? No me lo sabe lo que metieron Esta pedazo de pendejada Ah, este mod no lo conozco Esta pendejada No sabe lo que hace el Rekka Uff Panita Me va a estallar una neurona Dime Dime Sneia Si me explicas a mí también Que quiero enterarme Uy, su madre Es que le estoy por pe... Que si me encontrara al dueño del mod Le desampo sus cachetaban en esa puta jeta Pedazo de hijo de puta imbécil ¿Cómo hace? Sí Está manada Dijo el hijo de puta Está caliente No seamos maricas En serio Está pendejada Para esto Por lo menos yo no Pero... Pues sí Es que me lo huela ¿Qué pasó? Eh... ¿Cómo se llama esta pendejada? Uff Huff Y no me suelte, permiso Joder, Nate Espérame, que es que estoy probando una cosa Ah, ya me faltan dos Bueno, tres Pero yo uno no lo puedo agarrar Porque no sé cómo desbloquear eso ¿Qué? Le dije de... De que como que rezarle tres estatuas Decía de todo eso Mira, tengo uno que dice cobre pobre Y tengo otro que dice copper ¿Qué es eso? ¿De qué montón? El mismo El cobre pobre será una mena Que te da menos cobre Y el copper en sí Es el que se usa El que te da el mineral entero O algo por el estilo La verdad que del Raycraft Es el único mod Del Mod pack Con el que no me he metido En algún momento Y... Y ella me mintió tanto ¿Eh? ¿Qué fue? ¿Qué? Y... No eran 120 geoculos O sea, eran 140 Es que hay uno de más siempre Nos graditan equipo Va a ver Por ejemplo De onemoculo Feoculos Siempre hay uno de más Tejokulo No, pero se todo 62 ¿Tenías 62? No No, pendejo Ya, y me faltan A la verga 12 12 12 No Dice, ayúdenme ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Camilito? ¿Qué está haciendo Snider? Es que estoy mirando Es que creo que ya sé Creo No sé No sé Estoy seguro Pero estoy mirando una cosa Pero sí creo que Es así Pero es que hay una cosa Que debería darle energía Hola Senchilla Pao 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 Empoderada Ra Ve Empoderada Eso Con esto Hay mucho mineral De este Verdecito Yo no sé si lo estás diciendo como en directo a Snayder O lo estás diciendo No, 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 en serio No, no, en serio No, no, en serio, que hay mucho más huevo No voy a llegar Qué huevo, no llegué Yo ni siquiera entiendo lo que está buscando a Snayder Vale, ya tenemos huesos Tinta Huesos, tinta Una gana de partirle la cara Es que antes Nosotros jugábamos mucho con el Enderio Y uno cuando llegó a un servidor Las mejores armaduras que te podías hacer Eran las del Enderio O sea, con las portesas Unas negras Ahora, el problema es que Snayder ha estado tratando de hacerse sus graves Vale, ya Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Vale Listo ¿Qué? Está demasiado Yo quería picar No, no, bro, todo bien ¿Cómo anda, amigos? ¿Cómo va la familia? ¿Y si me explicas? Listo Ahora sí Tú llegas Y bueno Tú llegas Y bueno Te pones la armadura Ponte una o dos piezas Con una si quieres Te vale Ya Y ahorita mira Entonces le das clic derecho acá al liste Y te vas a la pieza de los pantalones Se te va a abrir un nenu ¿Sí ves? Entonces ese menú Es donde tú vas a meter Esos upgrades O sea, tienes que meter esos upgrades Pero primero tienes que encantarlos Entonces Tú tenías razón en un punto Y en otro no Que toca hacer un tank Que se llama Fluid tank Ahí mete uno la XP Pone el upgrade sin encantar Y ahí te la va a encantar Ya solo tú acá en esto La vas a poner Y ya O sea Quedas puesta O sea Hay que craftear estas cositas Que están ahí arriba Exacto Todo eso Tú vas buscando el nombre De cada una De las upgrades Para el pantalón Y tienen su forma Ah Y ahora ¿Cuánta experiencia consume Cada uno de estos? La verdad Eso sí no lo sé Sí la verdad no sé Me supo acá Esto debe decir Mira 140 XP Consume la primera Te ayuda a hacer el tanque A ver El tanque No, no está caro No creo que esté caro Fluid Es este Tank Creo que es Cristal Fluid tank El rojo quería El cobre pobre O El cobre Me pregunto Con hierro Rejas Y gris Ah Está fácil Ah Mira Conseguí tinta Para hacer Para hacer El tinte Gris Pero no es que No es que Creo que es este Creo que es este El más Ahí voy ¿Hay algún degenerado que se hizo un pico del zinc Cárcel de piedra Cárcel de piedra Cárcel de piedra Con esa boqueta de ese Te quiero Bueno, dije te quiero Te quiero, te quiero ¿Cuál era este cristal? Panita Ay, qué tilt ¿Cuál cristal? ¿Cris? No, el fios No, el fios Cuarzo Algo así No me acuerdo Cómo lo hice Creo que había en recetas Eh, no Lo quemado Ah, toca con un bloque de cuarzo Mira, mira ¿Neces este? Mira ¿Este? O este ¿Qué bloque? Qué raro A ver Cuarzo Un momento Ignorado Qué puta Qué chimba Soy el mejor Soy el más chimba De todos Sí ¿Y qué hace este? A ver ¿Cuál es los dos? Pues los dos sirven Pero pues el que más sirve Es este A ver ¿Qué van a estar? ¿Dónde lo conseguiste? Me encontré la mina Mi tela de eso ¿En serio? Sí Entonces Debe haber una parte del mapa Que están todos buggeando Literalmente Cerca de Cerca donde está Mi casita Hay una No será por biomas Es ni eso Pues qué raro Yo me encontré Una mina Literalmente entera Con verde Mira Si quiere Pero hay que ir A mi casa ¿A lejos? Está lejos Un poquito Por cierto Más que sí ¿Tú dónde estás? Ah Subes Espera Ah Está con Llegaste aquí Llegaste aquí Llegaste aquí Llegaste aquí ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno Vamos Ya entendí ¿Con la red sortera? Sí Ojo que te puede meter Un No Igual O sea Igualmente Trata de llegar Si ya llegas Yo me tiro De tre Sí El tema Es que no sé A dónde estás yendo Exacto Yo seguí derecho Tranquila ¿Es que te lleva En la mina O en mi casa? No sé Sí En la mina Para mirar ¿Cómo es eso? Porque la verdad No se asimina No sé Mekesi Tú llegaste a un La mierda Un muy bubiado Eso Estoy cerquita ¿Cómo te llamas Tú Mekesi En el Minecraft? No soy Misiku Acá está Mirá Está mi casita provisional Con M Misiku Misiku No me apareces Mira Dice No soy Misiku Gracias Es mi casita Es mi casita provisional Humilde Sí Humilde Te cambiaste la esquina Humildad Antes de todo La verdad Humildad Cuenta humildad Ahí te enseñan La mina Pero es mía Está muy cerca De varios nidos De dragones Mekesi Aquí Lo sé Lo sé Y va al límite Aquí Aquí está Ve Mucho verde Mira acá Vení Creo que acá era No Acá no La bestia En una parte En una parte Empecé a picar Y llega hasta el fondo ¿Por dónde era? Por acá Normal tengo las botas ¿Ves? Que mucha verde Ah no mames Mucha verde Sí creo que está bogeada Entonces esto ya no es mi medio normal Vale Me meto Me meto No, si esto es lo que vi yo la primera vez En ella Este es mío Me meto el tradeo en el ano No, el que puse Sí No, déjalo Déjalo Que me sirve Sí, igual voy a poner más minerales allá Voy a poner un sistema de tradeo ¿Qué pasa? Nada El que Schneider me dijo que no tenía Y me mandó un mensaje Y a la mañana que pongo un tradeo en el spawn Con todo Normal Pues si no me aparecía el mineral Y yo todo el día ahí esperando Y yo Ah bueno Y mira Tenemos a alguien que apenas entró al servidor Toma Entró una vitamina literal completa Esto O sea Que XD Literal No pana Tenganas de llorar La verdad es muy triste esto Tan chistoso El mod Dijo Ay vamos a trollear a les negras A pasarles Que bonito Está porque el hijo de puta dueño del mod Que la caga y viene De hecho Debajo de mi casa también hay más No me A ver Según lo que entiendo Todo el bioma está lleno Ah si es por bioma Porque acá cambio de bioma Y no No hay Un servidor En el que está más que ha sido Donde se encuentra Muchaza Sorprendente O sea que básicamente Para que podamos entrar con el Railcraft Tengo que estar cerca de Mala leche Dragón Tenemos que estar O guardar el bioma O O algo así O sea guardar el Weight cuando el bioma De eso Que triste Te contó tanto en cuenta Llore mi niño Llore ¿A qué si no está tan lejos de nosotros? Vimos todos dentro de los mil bloques ¿Sabes? No No es que está lejos Es que está en un bioma bonito Nosotros estamos en un chunga Y todo cortado Y todo A ver Fue lo que encontramos Para sobrevivir No sé qué Mira No Eso es lo que encontró Funkio A mí no me metas Tal vez se queja Y nos caen otros tres dragones más O quejan Normal De hecho En el dragón cerca Sí Justo atrás de la casa de Mackenzie Hay uno No hablen por favor Que no hay sea que venga ahí ¿No? ¿Tú sigues? Lo vi Está entre La casa Bueno El chunga cortado Bueno ¿Y quién dice? Es que la mamá Es que como la mamá Dijo No Yo ya me hice mi casa Yo acá no me mueve nadie Entonces Y nadie me ha movido Ah Pero luego dice Todo Tiene que vivir cerca el mío No No dije Tiene que venir cerca el mío Como tú Y Camilo Están haciendo cosas Que todavía no saben Que todavía no conocen Me da miedo De que cada vez que necesiten algo Tengamos que tirarnos un TP O irnos a la loma del pepino A ayudarlos ¿Qué necesitas? Me la reparo A ver Sin mencionar que Camilo Tiene la extraña tendencia A que cuando hay un dragón Por debajo del suelo Ir a despertarlo Ir a pegarle Ir a pegarle La verdad yo también Ya Yo en algún momento Le iré a pegar Pero Pero bueno Eh Bueno Le pego y corro como perro Chicos A partir de ahora Todo lo que Pase aquí Va a estar dentro del directo Y no en YouTube Porque ya grabé demasiado Así que Sorte 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 Sorte